Bueno, el primer tema tiene que ver con el dolor y con la gestión del dolor, los chakras, las energías. La gente no entiende cuando le duele, ¿no? Cuando le duele el alma, cuando le duele el corazón, cuando le duele la vida. No entiende por qué duele. Pero resulta que cuando transcurre el tiempo y vos evolucionás y vos madurás y vos te elevás y vos haces un aprendizaje kármico, te das cuenta que el dolor puede ser algo que viene a sacudirte de tu inercia, a salirte de tu bloqueo. Si las personas estamos en una situación de confort, en un bloqueo, estaríamos durante años y años o probablemente toda la vida. ¿Y qué hubiéramos evolucionado? Casi nada o nada. En cambio, cuando uno está bloqueado, como ocurre en la realidad, por lo menos en este mundo, y no avanza y no avanza, eso genera dolor y el dolor provoca sufrimiento. El sufrimiento lo provoca nuestra propia mente y ese sufrimiento va a alterar los chakras. Por lo tanto, se va a alimentar de sí mismo el bloqueo, va a generar más bloqueo. Entonces, chakras bloqueados, sufrimiento mental, no vas a tener comodidad en el bloqueo. Pero justamente eso es lo que te va a impulsar a salir adelante. Si no, las personas permaneceríamos, por ejemplo, en relaciones tóxicas toda la vida. De hecho, hay gente que permanece en relaciones totalmente tóxicas toda la vida, o 20 años, o 30 años, sin ver la luz del sol. Sin ver la luz del sol, ¿de qué sol? Del sol interno. La persona toda la vida oscura, 20, 30, 40 años, porque es la única vida que conoció y sin embargo ha sufrido, pero no ha sabido qué hacer con ese sufrimiento. Porque ha tardado mucho en despertar y a veces pasa eso. Entonces, todo cumple una función en esta vida. El dolor, el sufrimiento mental, el bloqueo de los chakras, las emociones desagradables, tristeza, enojo, ira, rechazo. Eso genera estados mentales. No me gusta sentir esto, Rodrigo. Y además me bloquea la energía, me cierra la puerta de la abundancia, me genera problemas con lo que estoy atrayendo a mi vida. Es cierto, pero esas emociones desagradables están señalándote lo que vos tenés que trabajar en el momento presente. No están porque sí, o eso no lo ha creado el universo para joderte la vida, o Dios empecinó en castigarte y joderte la vida. Mucha gente, a veces yo noto que lo cree así, cree que todo el universo ha conspirado en su contra. Eso no es real, eso es el ego de nosotros que nos hace creer que somos tan importantes que todo el universo va a conspirar para provocarnos sufrimiento. Eso es puro ego y pura ignorancia y poca conciencia. Y yo que tengo que aprender de esas emociones desagradables, porque eso es lo que creo que les pasa a la gente y por supuesto que me ha pasado a mí, ¿no? A veces cuando hay enojo, y por supuesto que ese enojo se va a traducir en problemas energéticos también. No quiero dar la impresión de que solo estoy hablando de cuestiones psicológicas, estoy hablando de cuestiones espirituales, mágicas, sutiles, energéticas, no solo de una cuestión psicológica. La cuestión es que si hay un enojo grande, eso va a alterar tu campo energético, va a alterar la energía del hogar, va a alterar la energía, o es posible que altere la energía de la relación sexual que vos tenés con tu novia, con tu novio. Va a alterar el diálogo. ¿Por qué? Porque vos estás vibrando, estás atrapado en una situación de mucho enojo y probablemente de tristeza también, ¿no? ¿Y qué me quieres señalar eso? Bueno, es que quizá hay enojo por motivos que vos no estás tomando en cuenta o no estás viendo con claridad en el momento presente. Por ejemplo, tu vida no ha sido lo que tú has querido. Entonces hay una gran desilusión, esa gran desilusión genera enojo. Ha sido traicionado, rechazado, eso no se ha podido sanar bien, entonces hay enojo. Y ese enojo a veces se vuelve tan poderoso que a la primera persona que me quiere, o que yo creo que me quiere dañar, enseguida exploto y ataco y rechazo a la persona. Y es todo un mecanismo de defensa en función de que yo no he podido sanar la desilusión, una herida emocional. Y ese enojo no es, por eso lo vuelvo a repetir, no es solamente una emoción que viene, se instala y se va y ya está. En parte eso ocurre, pero viene a nuestra mente esa emoción del enojo y provoca un trastorno. Provoca una catarata de más emociones y de sentimientos y de estados mentales negativos, altera las hormonas del cuerpo porque estamos enojados. Entonces no estamos radiante cuando estamos enojados, estamos explosivos, nos da ira. Entonces nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo físico está alineado con ese enojo si ese enojo es lo suficientemente poderoso. A veces la gente cuando ve un poco de videos o de contenido de las personas que trabajamos la sanación, la limpieza, la magia, la autoayuda, se le dice a la gente, no, ese enojo hay que bloquearlo, usted se tiene que sentir bien a partir de este momento. Y eso simplemente es bloquear el enojo, no es resolverlo. Vos bloqueas el enojo y haces de cuenta que eso no existe, no estás haciendo el aprendizaje del por qué está instalado ese enojo y va a seguir alterando tu energía, se va a seguir manifestando y quizá tú no encuentres por qué, por ejemplo, tanta tristeza, por qué tanto enojo, por qué está todo bloqueado, por qué la energía no fluye y quizá tiene que ver con las cosas que estamos bloqueando, porque seguimos consejos de autoayuda que son infantiles. Entonces si usted siente algo negativo en vez de intentar aprender de eso, madurar, sanar el karma, evolucionar, con distintas herramientas lo que hacemos es bloquearlo. No, no hay enojo, no hay enojo, no existe el enojo, entonces aplicamos técnicas para bloquear y eso no va a servir. Lo que va a servir es para mí, para mí en mi experiencia personal haciendo este trabajo, aceptar lo que no nos gusta de nosotros mismos e intentar entender cuál es el mensaje que trae el enojo, que trae la ira, que trae la tristeza. El enojo y la tristeza a veces se ocultan las mismas cosas o cosas parecidas, frustración, desilusión. La vida al día de hoy no es lo que vos te imaginaste, pusiste tu corazón en manos de alguien que no se comportó a la altura de la circunstancia. Entonces hay mucha tristeza, hay enojo y según la persona, hay personas que van a ir más por el camino de sentir un enojo que las haga o los haga reaccionar de tal manera de agredir a otras personas creyendo que se están haciendo un bien y lo que está pasando es que no están resolviendo ese aprendizaje interno. Siempre las personas esperan una fórmula mágica para resolver esto. Y yo lo que digo, si usted esto lo está escuchando por primera vez o por segunda o por tercera vez y ahora se empieza a ser consciente, es el primer paso que hay que dar. Si durante meses o años no pudiste ver esto y ahora lo empezás a ver, no pretendas solucionarlo en cinco minutos. No se va a poder, por lo menos de acuerdo a lo que yo he experimentado, a lo que yo he vivido, no se va a poder salir de hoy a mañana de una manera de vibrar, de pensar, de sentir, hacer los aprendizajes y en 24 horas vos sos una persona completamente distinta. Yo no digo que sea imposible, digo que el 99,99% de las personas no vamos a poder hacer eso. Por lo menos a mí, hace 20 años, eso no me pasó. Más bien tuve que llevar adelante un proceso donde uno primero se da cuenta de todas estas cosas y deja de estar reprimiendo el enojo, la ira, la tristeza. Si no, bueno, a ver, ¿por qué siento todo esto? Esto de dónde viene. Hay veces donde la persona, y esto lo cuento porque a veces no entendemos de dónde viene, ¿no? Mi vida fue fantástica, tuve una familia amorosa, tuve dinero, tuve salud, tuve esto, lo otro, pero no puedo dejar de sentirme no amada. Y repito siempre esto porque esto una vez que me lo dijo una chica de México me quedó grabado, realmente me quedó grabado. Tuve una vida perfecta, sin embargo no sé por qué no me siento merecedora del amor, siento que no valgo, siento que ningún hombre me va a amar. Y a veces estas cosas tienen que ver con periodos de nuestra vida, por ejemplo, la gestación en el vientre de la madre, en donde no registramos conscientemente lo que pasó, pero sin embargo pudimos haber sido programados para sentir estas cosas que son desagradables. Y de pronto nacimos y la vida pareció toda perfecta, pero sin embargo sentimos que no merecemos el amor, problemas de autoestima, nos sentimos rechazados, abandonados, toda clase de cosas negativas. En el caso de esa chica mexicana, que yo lo he contado varias veces, ¿no? Una vez mi mamá me dijo la verdad. No lo que me dijeron que mi papá y ella llevaron una relación amorosa, como si fueran Romeo y Julieta, y fue una relación romántica y bonita. No, el que fue mi papá biológico la violó a mi mamá. Entonces, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, mi mamá todos los días pensaba en abortarme, en que no me quería, en que me rechazaba. Mi mamá me lo dijo al fin. Entonces ahora entiendo por qué yo siento, ahora como mujer adulta, siento todas estas cosas. Porque vienen de ese periodo donde yo no tenía conciencia, y de hecho es muy difícil tener conciencia o recuerdo. Es difícil encontrar personas que tengan recuerdos visuales o auditivos, o algún tipo de recuerdo de cuando estaban en el vientre o del momento de nacimiento. Pero resulta que eso ha impactado sobre nosotros. Entonces cuando la persona empieza a comprender qué es lo que pasó, no significa que va a sanar en cinco minutos, sino que va a entender por qué durante años ha pensado de una manera si ha tenido una vida perfecta y todo ha sido maravilloso, y ha podido estudiar, y ha tenido salud, y ha tenido dinero. Pero se le contó una historia que no era real. Y se la programó a la persona con un montón de pensamientos negativos cuando estaba en el vientre de la madre, hasta que nació y la mamá ahí dijo, no, 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 tengo que seguir adelante. Y se enamoró de la hija, y siguió adelante, y fue una madre extraordinaria. Quizá esperó demasiado tiempo para decir la verdad, para mi gusto. Con esto quiero explicar que a veces las causas de muchas de las cosas que sentimos o pensamos, o imágenes que tenemos, no sabemos de dónde vienen porque no somos conscientes de eso. Por ejemplo, como dije recién, no en el vientre de la madre, en la gestación. Ahora, si nosotros llevamos, si es que usted cree en esto mismo que digo yo, si nosotros hicimos otras experiencias vitales antes de llegar a este mundo, o sea que esta no es la primera vida, no es el primer cuerpo que tenemos, no es la primera experiencia, como lo creo yo, ya venimos con una carga de karma, de programaciones, de tendencias, de vibraciones, y llegamos a este plano. Pero nos sentimos de una determinada manera negativa, y a veces eso tiene que ver con una historia no resuelta en otra vida. Y hay mucha gente que trabaja las regresiones o las constelaciones familiares para asuntos como los de la mujer. Pero son procesos donde uno primero tiene que entender, tiene que intentar volverse consciente, y volverse consciente significa yo tengo el poder para transformar mi vida, haya pasado lo que haya pasado en mi vida. Yo eso lo puedo dar vuelta, no va a ser en cinco minutos, pero se puede hacer. No podemos encontrar la causa, bueno, a veces hay que buscarla, con hipnosis, regresión a vidas pasadas, o tener esas charlas de sanación donde uno busca la verdad, como por ejemplo esta mujer mexicana. Yo siempre repito ese ejemplo porque me parece excelente. Hablé de una manera sincera y le pedí la verdad a mi mamá, porque algo no me cerraba en mi vida, y me la dijo por primera vez, claro. Lo que pasa es que cuando te dicen la verdad por primera vez a los 30 años, es complicado porque se ha perdido tiempo, ¿no? Pero bueno, era el momento en donde tú tenías que recibir alguna verdad, 30, 40, 50, la edad que sea, ¿no? Igual hay tiempo todavía. Y sanó esta chica, ¿no? Entonces, habría que intentar entender cuál es la lección kármica o el aprendizaje que hay que hacer. Habría que intentar encontrar las causas y no escaparse de la tristeza, ¿no? Porque la tristeza es una cosa que es parte de la experiencia humana. Entiendo que empecé a hablar y me fui un poco por las ramas, ¿no? Pero prefiero que sea de una manera, lo que yo hago, digo en los videos, de una manera bastante espontánea, prefiero que sea. Muchas veces cuando la persona hace un duelo, yo noto lo siguiente, ¿no? Me dejó mi marido, me dejó mi mujer, murió mi papá, murió mi mamá, pasó algo gravísimo, perdí el trabajo, situaciones durísimas, hay que hacer el duelo. Bueno, entonces la persona busca la autoayuda o los que hacemos este trabajo y le dicen, tiene que estar todo el tiempo bien, feliz, sé positivo. No, hay momentos para estar triste en la vida. No se puede, o sea, todo tiene su tiempo. Hay momentos para llorar, hay momentos para reír en la vida. Hay una sabiduría en todo eso. Si vos atravesás un duelo, es normal que llores, es natural. Y este es el momento de llorar en todo caso. Llorando no vas a hacer el proceso de sanación, ¿no? Pero llorar es una forma de manifestar la pena, de liberarte. Hay que pasar por la tristeza, hay que pasar por el enojo. El enojo, ¿qué enojo? Claro, porque te va a venir un enojo enorme porque tal persona te abandonó y te dejó de amar. Reprimir el enojo, ¿para qué? Y decir, no, tengo que estar feliz, pleno, no. No, si alguien te acaba de traicionar y vos estás muy herido, vas a atravesar un proceso de duelo donde va a haber esas emociones que van a doler, que van a ser desagradables, que nos va a costar. Pero es parte del proceso de sanación. No hay proceso de sanación, como a veces se explica en los youtubers de autoayuda, que tiene que estar positivo todo el día. Mire, no es real eso. Si la persona no llora en un tiempo de duelo, de sanación, después ese llanto se expresa en un momento de felicidad y te arruina la felicidad. O esa tristeza sale en otro momento y se proyecta y vos no entendés por qué. Porque no se hizo un duelo, porque no se cerró un ciclo bien, porque no se cerró la puerta de manera correcta. Entonces todo tiene un tiempo bajo el sol, eso lo dice la Biblia. Yo no soy un especialista en Biblia, ni lo pretendo ser, pero esa es una gran verdad. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. Cuando vos estás haciendo un duelo, estás sanando y de alguna forma estás sembrando, estás apostando a salir de la situación, a reencontrarte con vos mismo. Hay que atravesar un desierto donde uno se siente solo, donde uno siente que el universo está contra ti, que Dios está contra ti, que estás maldito, que por qué te pasó esto, bla, bla, bla. Todo el rollo mental del ego de los seres humanos, ¿no? Que creemos que todo el universo, porque alguien nos dejó, todo el universo está en contra nuestra. Y no es así. Todo es un aprendizaje. Y así como hay momentos de tristeza, de lamentación, de poca conciencia, hay momentos de oscuridad, aparece el momento de luz. Pero ese momento de luz hay que llegar de una manera sabia, abriendo aprendido las lecciones. No esperar solamente que vos estás en la oscuridad y venga una persona y te resuelva todos los problemas, te libere, te dé la felicidad, te dé el amor que vos no podés tener por vos mismo. O sea, hay que madurar y hacerse consciente e intentar uno mismo conectar con todas esas cosas buenas que uno pretende que ocurran en el universo primero dentro de uno. Por supuesto que es importante en un momento de dolor que se acerque a vos una persona especial, un hombre medicina, una mujer medicina, personas buenas que pueden tener mucho amor y te pueden ayudar y si vos te dejas ayudar va a estar todo bien seguramente. Pero no intenten reprimir la tristeza, el enojo, el rechazo, esas emociones básicas en un proceso de duelo, de sanación. Más bien hay que entender que van a estar ahí y están ahí para enseñarte. Y el que espera que la vida sea un parque de diversiones o el mundo de Disney como si estuvieras en Orlando es porque está viviendo una fantasía y no ha madurado. La vida tiene momentos que parecen más agradables, momentos difíciles, pero si vos ahora empezás a hacer clic y te das cuenta de todo esto que te explico yo, vas a salir de esa zona de confort, de comodidad, vas a empezar a mover los hilos o a mover la rueda del cambio. Gracias. Gracias. Gracias.